Música Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea el Dígame usted, se ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho de medir Tu sensatez, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Relájate, que este martín y calmará tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho de medir Tu sensatez, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver